Hola y bienvenido a un vídeo donde descubrirás 5 tips por los que Genialy es lo más. 1. Genialy es una herramienta online por lo que no necesitas descargar una aplicación que ocupe espacio en tu memoria del móvil u ordenador. Te puedes conectar desde donde quieras con tan solo conectarte a internet, como si le robas el wifi al vecino, vamos, eso a nosotros nos da igual. 2. Con Genialy puedes crear prácticamente lo que quieras, desde una presentación interactiva a un quiz, desde una infografía a un currículum o desde un dosier hasta unas imágenes interactivas. Tiene más posibilidades que el bolsillo de Doraemon o que el bolso de Mary Poppins, para los que no seáis milenials del todo, pues, que también nos tenemos en cuenta, por supuesto. 3. Genialy hace que pongas en órbita todos tus contenidos de manera rápida y fácil con resultados espectaculares. 4. Puedes crear recursos interactivos y animados sin saber programar o crear diseños espectaculares sin saber diseñar. Vamos, es como tener delante tuyo las respuestas de un examen que no te has estudiado. Así cualquiera, ¿no? Pues eso. 4. Genialy lleva a otra dimensión los contenidos de departamentos de comunicación, marketing o ventas, las áreas de training o formación. Y, por supuesto, el trabajo de los diseñadores. Además, convierte la educación en una experiencia tanto para profesores como para alumnos. Se lo enseñó a mi abuela el otro día y dijo, uy, pero qué maravilla, ojalá en mis tiempos hubiésemos tenido esta herramienta, niño. Ala, corre a tu cuarto a estudiar. Y las abuelas siempre tienen razón. Ojo, en eso estaremos de acuerdo. 5. Genialy desata tus superpoderes, ya que puedes trabajar de manera colaborativa, tener siempre actualizados tus contenidos, ver las métricas de tus creaciones, además, por supuesto, de compartirlos en tu blog, web, redes... Y, sobre todo, enamorar a tu audiencia. A tu audiencia, o, bueno, a esa persona que pasa de ti aunque le pongas ojitos todas las mañanas en la cafetería. Pues hazle una declaración de amor con Genialy y seguro que triunfa. Así que ya sabes, si prefieres comunicar antes que aburrir y darle vidilla a tus contenidos, hazlo con Genialy. ¡Gracias!